¡Hola mis Fantásticas! Bienvenidas a su canal Fantástica Azul. Pues el día de hoy ustedes me van a acompañar a abrir esta caja que me enviaron de parte del Corporativo Maravilla y para quienes no saben quiénes son el Corporativo Maravilla pues ellos son una empresa mexicana de cosméticos que manejan marcas como Queje el Javive, Javive creo que también de estas máscaras de pestaña creo que se llama Alarga y manejan también otra que se me está pasando, Diamond Beauty y como ustedes saben son cosméticos económicos y estoy súper súper feliz y contenta y más que nada emocionada de saber qué me mandaron en esa caja y la verdad es que pesa bastantito entonces siento que ha de haber varios productitos por ahí que seguramente me van a encantar así que vamos a comenzar está pesada Dios mío, son un montón de cosas Dios, oh my God ustedes no tienen ni idea de lo contenta que estoy en este momento o sea, esto es impactante muchísimas gracias de verdad a Corporativo Maravilla por enviarme estas cosas tan hermosas así que vamos a comenzar porque son muchísimas cosas voy a sacar primero esta bolsa que esto es de lo que más aporta peso yo creo son varios esmaltes y son colores que se van a estar usando esta temporada estos son de Kegel Javive y me mandaron hasta un matizador veo por ahí ahora es esta bolsita de... este es de Diamond Beauty de estas me mandaron 9 sombras individuales pensé que estas me las habían mandado repetidas pero no, son diferentes tonos de azul este de aquí se llama Sky y este de acá se llama Celestial Blue y vamos a ver cómo vienen estas sombritas esta es la que se llama Celestial Blue y en algún video más adelante estaré probando la pigmentación de las sombras la verdad de esta marca de Diamond Beauty no he probado sombras ahora voy por esta bolsita que esta es de Javive y son delineadores para ojos en gel y de esta me mandaron 4 cajitas aquí me mandaron en color café este que se llama White Mate este de aquí que se ve muy bonito que se llama Coral Mate y por supuesto el negro me voy a pasar con la siguiente bolsita y este es de... estos son de Kegel Javive y son labiales pero en este formato así como de crayón me mandaron 13 y son en colores súper súper llamativos estos no he probado qué tal son pero vamos a probar uno a ver qué tal este es el tono Great Sweet es súper súper suavecito en cuanto a la duración ahí sí se los quedo a deber pero por aquí no dice que sean de larga duración así que supongo que duran lo de un labial normal se siente una textura como de bálsamo pero con color porque es una pigmentación muy suave y la textura igual es muy suave ahora voy a seguir con esta bolsa estos son de Javive y me mandaron 5 la presentación viene así y aquí tiene lo que es la mica para proteger el polvo y abajo viene con espejo miren y trae lo que es una esponjita está súper bien los otros tonos que me mandaron este se llama Arena este de acá se llama Natural Beige este no tiene nombre este que creo que quizá me pueda quedar o no creo que este me podría quedar o este aquí tiene el nombre este se llama Natural Medium ¿será que me queda este? yo creo creo que me quedaría este así que este es el que voy a poner a prueba y este es más claro este se llama Natural Light creo que este es el que me quedaría como ven los otros tonos son oscuros pero la verdad me sirven porque cuando me sale algún trabajito de maquillaje pues lo puedo utilizar ahí a ver ¿qué más tenemos por aquí? son brochas no lo puedo creer oh my god voy a explotar de felicidad no puedo explotar aquí porque les mancharía todo esto me hace súper súper feliz y estos son de KJ o KJ bueno y de las brochas me mandaron nueve brochas y viene de numeración del 1 al 10 y la que falta es la número 9 pero bueno ya les agradezco que me hayan mandado estas las que sean la verdad que muchísimas gracias bueno se las voy a ir mostrando estas brochas por lo que veo vienen con nombres de nombres de personas voy a empezar por esta que es para rostro y es la número 1 se llama Betty la número 2 también es para rostro y se llama Kathy la número 3 que también es para rostro se llama Dani de rostro también tenemos la número 4 que se llama Faride o Farid no sé cómo se pronuncie la número 5 es también para rostro y se llama Mitch esta es la número 6 y se llama Linda que también es para rostro la número 7 es esta para ojos y se llama Wendy que es como una brochita biselada la número 8 igual para ojos se llama Kelly y por último la número 10 que es para labios y se llama Marie y estas se sienten súper súper suavecitas muy suavecitas de hecho muchísimas gracias muchísimas gracias corporativo maravilla voy a continuar con esta otra bolsita y esta oh oye esta está súper bueno está súper interesante porque veo que trae como unas como se llama plantillas para las cejas y esto está súper padre porque luego hay personas como a mí que me cuesta hacerme las cejas un día las traigo bien otro día las traigo no tan bien en este caso no sé cómo me salieron pero dije ya ni modo porque luego paso mucho tiempo haciéndome las cejas aquí me mandaron tres de estos productos y se llama Kegel Javive línea premium eyebrows kit y dice jena compacta para cejas y como pueden ver pues viene así viene lo que es la sombrita compacta trae lo que es la brochita y de este lado vienen lo que son las plantillas este de aquí es el tono café medio este de acá es el tono café claro y este de acá es el tono café rojizo no sé cuál de estos tres me vaya a quedar porque pues yo lo utilizo más oscuro pero de todas maneras yo creo que lo voy a probar sobre todo me interesa probar las plantillas siempre he tenido esa intención de probarla voy a continuar con esta bolsita que son labiales y estos son de Kegel Javive pero se llaman Kish de estos me mandaron dos, cuatro, seis, ocho me mandaron diez no dice que sea de larga duración ni nada de eso como ven es este formato labial y me gusta que tenga aquí lo que es el tono y miren el labial se ve hermoso estos igual les voy a hacer su swatch en otro video les voy a probar para ver qué tal y cómo pigmentan y la duración para no tardar demasiado en este video pero así a primera vista se ven muy bonitos en cuanto a la presentación y los tonos que tienen son tonos que se están usando muchísimo así que bueno esto igual va a quedar pendiente para probar y ahora saqué estos que no sé qué son son correctores yo creo sí, corrector en gel estos son de la marca Javive vamos a ver las cajas vienen así con el corrector en gel este es el tono natural tono yellow Javive medio estaría interesante probar el formato que vienen que son en gel es como los delineadores en gel o los labiales en gel de este de Diamond Beauty continuo con estos que son de la marca Jegel Javive y este es polvo translúcido efecto mate y estos se ven muy bonita la presentación así que me voy a apurar a abrirla de estos me mandaron cuatro tonos a ver y bueno la presentación del polvo viene así este que voy a destapar ahorita se llama bronce y bueno así viene el polvito ahora vamos ahora lo voy a tapar bueno aquí viene con una esponjita su espejito y en la parte de acá viene lo que es el polvo miren ahí está el polvo y esto es lo que hay que ponerle después de cada uso me mandaron también el polvo se llama me imagino que es natural light porque dice n light nada más este también que es el tono canela y el último de aquí se llama arena muchísimas gracias están muy bonitos estos de verdad que se ven súper súper padres me encantó la presentación intentaría decirles ya estamos por terminar pero no todavía falta ahora voy con esta bolsita y esta es de la marca quejeljavive es lip matte que es a ver les repito esta es de la marca quejeljavive y es una tinta para labios y esto yo lo vi yo le compré uno a mi amiga no sé si vieron ese video del intercambio yo le compré uno a ella bueno yo sé que no lo vieron porque ella no tiene canal de belleza pero subió las fotitos en su instagram y ella como vive en estados unidos de hecho si me estás viendo amiga te mando un besote ella quería probar productos de quejeljavive precisamente de que más ah bueno de otra marca pero entonces le compré uno de estas tintas y la verdad es que se veía muy bonito el tono era no sé si se llamaba burgundy no me acuerdo pero era uno de estos metalizados como moraditos se veía hermoso me quedé con ganas de comprar uno para mí pero bueno en ese momento no tenía más que para lo de ella ya gracias a dios y a corporativo maravilla voy a poder probarlos entonces de este son dos cuatro seis ocho nueve por dios todavía falta un montón se los voy a enseñar me voy a apurar y no se los voy a poder mostrar todos exactamente pero tengan por seguro que en un videito más adelante como que quizá vaya por producto por línea no sé cómo le haga yo para que ustedes lo vean más a profundidad y podamos hacer swatches y todo pero ahorita no quiero que tarde demasiado el video y aquí vi uno de estos que está solito miren este es de esta misma línea de esta misma marca pero venía aparte lo mandaron solito entonces en total serían diez y no viene el que yo le compré a mi amiga el tono pero la verdad que los demás se ven muy muy bonitos y sobre todo el empaque se ve de muy buena calidad y eso me gustó muchísimo continuemos y es esta de aquí y esta es de la marca Diamond Beauty y por lo que veo son máscaras bueno y en esta bolsa venían todas estas máscaras de pestañas son en total once y estas de aquí de Diamond Beauty vienen como con una franja de color esta azul dice que tiene aceite de oliva este tiene jalea real de ahí esta dice chocolate esta verde dice jena esta que es como un amarillo lima dice aceite de bambú y este de la franja rojo anaranjado dice hueso de mamey y estas máscaras en la parte de aquí de la tapita viene con lo que es el diamante que distingue esta marca de Diamond Beauty y de estas no las voy a destapar porque las máscaras ustedes saben son muy delicadas se secan y pues no sino hasta que yo las vaya a utilizar también de Diamond Beauty me mandaron estas tres que esta dice baba de caracol fibras alargadoras y esta de acá hueso de mamey son igual de Diamond Beauty pero en otra presentación y por último estas dos pero estos son de la marca Javive la rosa dice que tiene cafeína y la como naranjita o rojo dice chocolate ahora sigo con esta bolsita y esta es de la marca Javive estos son labiales indelebles por aquí estos igual se los mostraré en un video aparte de estos me mandaron dos diez once me mandaron once labiales el empaque del labial está bonito porque aquí en lo que es el medio del frasquito se ve lo que es el tono del labial entonces está padre ahora voy con esta bolsita pequeñita y aquí nada más vienen dos son a ver delineador de ojos y este es de la marca Javive y uno es café claro y el otro es negro son así de brochita ahora voy con esta bolsa aquí vienen tres pomitos y es de la marca By Faride y son sílicas el pomito es metálico como ven trae pompita este de acá dice que es sílica citrus y este de acá dice sílica neutro y la última que me mandaron es esta de sílica trigo vamos a ponernos un poquito un poquito de este de trigo y miren como es totalmente transparente no sé si lo logré notar y tiene un olor muy rico muchísimas gracias de verdad voy a seguir con esta otra bolsa esta es de la marca Diamond Beauty y miren vienen en tres colores diferentes y por lo que veo sí son de diferentes de diferentes cosas este rosa de aquí es agua de rosas el morado es de moras y este verde agua es de menta fresca quiero probar el de agua de rosas estos dicen que es balanceador de ph entonces es para fijar tu maquillaje y va a balancear el ph de tu piel entonces vamos obviamente huele a rosas y se siente súper fresco están muy bonitos y lo que es por decir este que es agua de rosas trae una rosa ahí el de menta trae hojas de menta y el de moras pues trae unas moritas por ahí ahora tengo esta bolsita con dos productos es de la marca Javive y dice que es desmaquillante tratamiento para pestañas no sé cuántas veces he dicho gracias pero en serio muchas gracias y bueno son estos dos de aquí y uno dice aceite de argán que es el rosa y el otro dice queratina son estos aceititos y trae algo por acá ok miren trae viene así el aceitito está súper súper lleno como pueden ver no trae ni una burbujita y trae también lo que es el aplicador que es así tipo de como de rímel para aplicar exactamente el tratamiento está súper padre quiero ver el de aceite de argán a ver si viene del mismo color así viene del mismo color yo me acuerdo hace tiempo no sé de cuál utilicé pero sí te hacen crecer la pestaña en serio que sí estos no he probado esta marca pero pues obviamente tengo que empezar a probarla estas son otras mascaras de diamond beauty y estos se llaman exactitud hoy estos vienen con diferentes cepillos y están muy bonitos esto se ve interesante bueno y como les digo son tres dice aceite de aguacate esta verde la que es como moradita dice hueso de mamey y la roja dice silicón esta de aceite de aguacate tiene el cepillito así eso está padre que traigan por fuera cómo viene el cepillo porque así uno no los tiene que abrir sí porque luego pasa aunque no lo quiera bueno a mí me ha tocado ver cuando voy así a comprar hay gente que los destapa y eso no se debe de hacer pero pues es precisamente por eso porque uno quiere saber cómo está el cepillo luego hay unas que traen los cepillos así gordotes que los que traen ese cepillo siempre son las mejores más caras se los puedo asegurar porque dejan la pestaña así por otra parte ese cepillo igual luego te puede manchar acá pero bueno eso depende cómo se use ahora este que dice hueso de mamey esta trae la brochita así como curveadita si se dan cuenta y la de silicón trae lo que es el cepillo aparte trae una puntita otro cepillo aquí en la puntita así como redondo ahora sigo con esta bolsita y aquí vienen los tarritos de Diamond Beauty de estos tengo cuatro esta viene muy amarrada así que esta sí la voy a romper de estos me mandaron 12 tarritos este de aquí se ve hermoso este se llama Flower y miren este tono miren qué hermoso y como pueden ver no viene seco ni quebrado ni nada oh este se llama Nicki Minaj este es como un naranja con destellitos está muy bonito y este yo creo que igual lo voy a dejar para un video aparte porque son varios tonos y aquí me llevaría una eternidad y como les dije anteriormente traen el diamantito en lo que es la tapa no todavía no terminamos voy a seguir con esta bolsita y estos son de la marca que es el Javive y es el labial indeleble y de estos yo tengo dos así que ya los he probado tienen una consistencia un poquito espesa y tienden como a resecarse un poquito este de por acá se llama Blue Velvet esto me lo tengo que poner pero luego me gusta el olor que tienen estos labiales huele así como dulcecito este me gustaría probarlo pero encima ponerle uno metálico o sea debe ver padrísimo se ven muy bonitos todos estos igual ya los incluiré en otro videito para probarlos bueno acá estoy sacando otros tarritos de Diamond Beauty pero estos son delineadores en gel creo que el que yo tenía era un azul metálico pero este se me secó casi no lo utilizaba se me secó y pues ya lo tiré y bueno de estos me mandaron cuatro este rojito se llama rojo mate mundial de ahí viene el que es blanco mate este igual va a estar buenísimo para la línea de agua de ahí tenemos este verde que es verde mate mundial es como un verde bandera o verde bosque por último tenemos el esmeralde o emerald como se dice emerald o esmeralde este es el que es igualito al de queja el javive o javive no de la línea premium miren que preciosidad de delineador díganme si este tono no está hermoso estos igual son pintero dice estos son de queja el javive y dice pintero miren que bonita presentación tienen estos supongo que estos son delineadores en gel delineadores en gel no delineadores líquidos pintero indeleble dice y ha de ser de los que les digo que a mi me gustan de puntita dura bueno este se llama café claro de ahí tengo este que es café oscuro y por último tengo este vino voy a hacerle swatch a este de aquí este que probé fue el café claro ahora tengo esta otra bolsita que es es maquillaje en crema y esto es de la marca diamond beauty y me mandaron tres tonos bueno voy a sacar este es el tono natural light antes que nada les muestro el empaque viene así con el diamante aquí y aquí dice maquillaje en crema está muy bonito lo que es el empaque en color plateado miren que bonito se ve es plástico y por aquí se ve el tono de lo que es el producto ok bueno aquí viene lo que es la esponjita y bueno aquí es de rosca o viene así miren viene así aquí se bate un poco lo que es la tapa por obvias razones y a ver que otros tonos me mandaron me mandaron el este es natural beige y este es natural light quizá este me quede y el último es natural medium tengo que probarlas me gustó muchísimo el empaque la presentación todo muy bonito ahora sigo con esta otra bolsita y disculpen si ya se me acabó la batería pero no pensé tardar tanto en serio que no ni he comido ya me agarró la hora de la comida y ya me gruñé la tripa estas son de la marca alarga y son máscaras de pestaña de estas me mandaron siete todos anden color negro nada más que vienen de diferente color ok esta café dice talica de ahí la negra dice aceite de mink la esta que es un color como maubi este dice coenzima q10 y este de acá el rosadito dice hueso de mamey la amarilla dice queratina esta azul dice antioxidantes y esta verde menta dice vitamina e por decir esta de antioxidantes dice nos ayuda a proteger las pestañas de factores químicos y ambientales manteniendolas saludables cada ingrediente en sí pues tiene un beneficio entonces por eso vienen así de colorcitos para distinguirlas y ya estamos casi a punto de terminar falta un poquito más y esta la cajita dice rubor árabe y de estos me mandaron tres estos son de que es el cabive de la línea premium este de aquí es el bronce de ahí me mandaron el rosa y por último el café y bueno viene así el botecito de madera no pesa nada la verdad está muy ligero si lo puedo abrir hoy se los enseño es que esto sí tienen que taparlo muy bien porque como es suelto supongo miren por ahí viene el producto bueno ahí está el tono del café a ver esto está súper pigmentado obviamente esto no se tiene que usar así este viene como con destellitos huele como a maderita no hay nada más árabe que esto yo creo ahora sigo con esta bolsita que es igual de que es el cabive y estos son correctores vienen en la misma presentación se puede decir el mismo frasquito que de los que vienen los labiales indelebles ok esto me está gustando está padrísimo lo que es como les digo el frasquito es el mismo pero en cuanto a la descripción del producto más bien está padre porque bueno dice que es el cabive corrector y acá tiene en un costadito para que es cada corrector y eso está súper padre porque muchas personas tienen como que dudas todavía para que sirven los correctores entonces eso está súper padre aquí por decir el amarillo dice disimula manchas oscuras de ahí tenemos el intense que dice para perfilar pieles claras y de ahí tenemos el blanco que es perfila pieles oscuras ahora tengo estas dos igual son de la marca alarga este de aquí es el negro de cajón el negro dicen que es un rimel que alarga y este de acá es transparente estos son los cepillotes que les digo supongo que es el mismo cepillo que trae este negro pero estas siempre les digo suelen ser muy buenas bueno esta bolsita es de queja el javive y es maquillaje líquido de estos me mandaron cuatro tonos que padre porque yo ya había visto estas bases pero la verdad es que no me atrevía a comprarlas espero encontrar algún tono que me vaya si no pues ya me tocará hacer alguna combinación viene así miren el frasquito está súper súper bonito espero que no hayan escuchado mi panza que está gruñendo tiene 38 gramos este de aquí es el tono tropical tiene un aroma agradable de ahí tengo el tono natural beige el tono canela y por último tengo este que se llama tono arena definitivamente tengo que hacer un el video de maquillaje utilizando una sola marca y en este caso va a ser la de queja el javive porque creo que tengo todo para hacerla así que espero con esta bolsita y esta es de la marca queja el javive y son delineadores de ojos estos se ven muy bonitos la presentación está muy bonita tiene letras en plateado no dicen que sea prueba de agua ni de larga duración este de aquí se llama electric blue vamos a ver que tal ahí está en efecto es un azul eléctrico y estos me los mandaron en estos tonos ahora tengo esta bolsita que igual es de queja el javive y estas son máscaras de pestañas y son estas tres no me había dado cuenta pero en lo que son las etiquetas viene lo que es la fecha de caducidad de cada producto por decir esta se caduca en noviembre del 2018 y estas dos de acá se caducan en 2019 entonces o sea tengo máscara de pestañas hasta el 2019 si Dios me da vida verdad muchísimas gracias de nuevo oh Dios mío la palabra del día es gracias gracias y creo que eso siempre va a funcionar ser agradecido te va a traer cosas muy buenas se los aseguro bueno esta de aquí que es como el color es como cremita este dice que tiene jalea real ahora esta es negra y esta es café estos no tienen digamos otro ingrediente activo bueno aquí son estas dos bolsitas voy a abrir esta de aquí primero esta es de javive jena en polvo café rojizo y esta otra dice jena en polvo café claro si creo que esto es para la ceja porque ahí tiene unos ojitos y dice antes y después el frasquito viene así es como el formato de labial indeleble igual y vamos a ver es un polvito ahí está y pigmenta súper bien eso está muy padre ese es el color café ahora esta otra bolsita también es de queja el javive de estos son cuatro estos son plumones pero el plumón es para ok dice contiene tinta vegetal indeleble 100% vitaminado e hipoalergénico para cejas ojos y labios wow o sea que esto lo puedo utilizar esta no me la sabía este es el tono vino el gris el café oscuro y el terracota estos tampoco los había visto vamos a probar este terracota a ver qué tal pigmenta a la primera súper bien entonces esto para los labios ha de estar súper padre porque es indeleble y aparte súper preciso entonces padrísimo de verdad muchísimas gracias no todos tienen la leyenda para qué es nada más el que me lo trajo fue el gris de ahí en fuera no lo tienen entonces por eso yo no lo encontraba me quedan tres bolsitas pero aquí hay unos productos sueltos estos no vinieron en bolsita estos dos de aquí son de la marca javive y este es un delineador líquido dice color intenso este es el color negro y supongo que esto es de lo mismo de brochita sí es de brochita pero esta brochita de hecho se ve más gruesa y la otra cosa de javive es esta máscara de pestañas con baba de caracol de ahí de la marca a larga tengo este que es un delineador líquido para ojos este es igual color negro y estos ya se conocen o sea este igual es de brochita de diamond beauty tengo ese delineador líquido en color negro pero este dice té verde y es de larga duración y por último de los productos sueltos tengo esta que es de la marca quejel javive de la línea premium y dice precision brush dice para pestañas inferiores o cortas y cejas rebeldes este de aquí yo se lo compré a mi amiga janny con la que hice el intercambio y yo se lo mandé pero nada más había comprado uno y me había quedado con ganas de probarlo entonces muchísimas gracias porque de hecho nada más me enviaron uno y me enviaron el café oscuro el que le compré a mi amiga entonces este producto la verdad que yo quiero probarlo porque yo compré el de anastasia beverly hills que es carísimo y que el frasquito ni me vino lleno y la verdad que no me convenció entonces miren y dios mío de verdad muchísimas gracias porque me lo mandaron y yo lo quería probar miren esta es la brochita y miren que pequeñita es esta brochita tiene que ser muy precisa en serio que yo la quería probar pero dije no esta es para mi amiga yo me compré otra de otra marca que igual todavía la voy a probar y esta se la mandé a ella porque como ella quería probar productos de queja el javiba entonces le mandé esta y miren miren llego a mis manos otra vez y bueno pues ya nada más me quedan tres bolsitas como les dije y esta de acá tiene estos dos son esmaltes y este es de uña maravilla y bueno son estos de aquí el morado es secador de esmalte y el azul es un brillo de esmalte y me vino súper bien porque lo que es el top coat o el brillo el último ya se me estaba terminando entonces muchas gracias ahora sigo con esta otra bolsa y esto también es de uña maravilla este que es un kit de esmalte removedor de esmalte ese igual es súper útil para mí entonces lo siguiente es de la marca Faride y esta es una sílica extra virgen y miren qué enorme está esa sílica todas las sílicas suelen ser muy caras luego el botecito así te sale 45 pesos o algo así entonces miren el que me mandaron muchísimas gracias de verdad y ya por último esta bolsita y esta es de la marca Kegel Javive y estos son lociones desmaquillantes estos son de los bifásicos creo que se le llama sí aquí dice bifásico aquí varía nada más como el que el color pero ambos son para todo tipo de cutis bueno estos dicen que tienen aceite de manzanilla y extracto de sábila y bueno mis fantásticas pues ahí lo tienen esas son todas las cosas que me mandaron de el corporativo maravilla la verdad es que es muchísimo este maquillaje es como para toda una vida así que de nueva cuenta les doy muchísimas gracias al corporativo maravilla a Nancy quien hizo posible esta colaboración la verdad es que estoy súper súper feliz súper contenta de haberlos recibido pues ya los vamos a ir probando ustedes mis fantásticas y yo para saber qué tal salen estos productos los que yo he probado la verdad no me quejo porque están muy bien en relación costo y calidad pero pues hay otros productos que no he probado que no conocí así que eso los vamos a conocer juntas y bueno pues eso ha sido todo por el video de hoy si les gustó este video no olviden dejarme sus deditos arriba me ayudarían muchísimo si comparten el video y si eres nueva o nuevo por este canal pues no olvides suscribirte y activar la campanita por favor coménteme qué productos les gustaría que probara primero recuerda seguirme por mis redes sociales en todas me encuentran como Fantástica Azul y bueno pues eso ha sido todo por este video nos estamos viendo en el próximo bye 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 bye